Invita a mi gente la corazonada Vos seguís solotado ya Miren la cara como el dice Ojalá duro Mírala ahí Miren señores como va Oye dije que es el amo yo ¿Quieres mandar? Bueno gente miren la ella donde esta Esa Con esa que nosotros queremos echar guiso La de Zepana Porque cuando nosotros la mandamos pa allá Echagiso loco Con gilet La hoja tiene gilet Es un diseño rarísimo Es un diseño rarísimo Es un Miren la de nosotras donde esta Por ahi hay una maya luna tambien esta tranquila Por ahi el menor que anda volando una pero yo quiero que el me la mante Bueno vi gente, Danielito su Ya ustedes saben, míralo, míralo donde esta Parece que tiene una chilesi No se han dado los nudos Jala duro, deja la caída y le daña el desegra de la cola Ah no, el hilo de esta por ahi arriba El hilo de esta por ahi arriba Oye Miren la cara como el dice Miren la cara como el la pone ¿Que hacemos? ¿Que hacemos? ¿Que hacemos? Esta mas cerca de la gente Por un pelito El nada mas se ríe Cualicero Cualicero Gracias. Oh, oh, oh. Te agarró de la antena, loco. Métala pa'l al lado. A la izquierda. Ahí, ahí. Ahí sí se puede. Te agarró de la antena. ¿Es verdad? Ahí sí se puede partir una vez. Ok, claro. Mierda, no loco. Te agarró el clavito. Ahí viene Jason, ay Dios mío. Mírala ahí. Mírala ahí, señores. Me dio. Joder. Te agarró. A ver qué quiere. No, 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 no. Díaz. Ay, sí, Jason. y te la va a creer muchas pero yo creo que tú lo puedes de una onda lo diseño y te la queremos chas ahí sí jason pero la tuya está lejos miren señores como oye que se la mochó eso dicen todos eso dicen todos que se la moché invita a mi gente la corazonada o se hizo rotado ya esa batería no la quemaron pero estoy aquí estoy aquí leando el hilo preparándome para los droguizos miren el palco como se ve yo estaba reconociendo su pérdida en este guiso pero esos son los managers del otro que está echando guiso porque miren que está echando guiso ahí donde está que suba la otra hora y ahí tienen el manager y el seguridad negro si no tranquilo bueno mi gente nosotros nada mas subimos para acá para poder grabar este guiso así que fue todo por este guiso ahí tenemos la corazonada invita Invita Tú estás loca Mira, mira, mira Invita la corazonada mienta La va a guardar con un seguizo Es hermosísima Como la primera vez, ya ustedes saben Esto va a tomar la vela